Al debate a cuatro bandas con los cuatro protagonistas ya conocidos, faltaban por somar solo un par de caras. Serán ellos, Vicente Valles de Antena 3 y Ana Pastor de la Sexta, quienes tienen el encargo de conducir un debate político decisivo. Será decisivo porque hay en torno a un 22% de gente que todavía no ha decidido su voto, ¿no? A tan pocos días de unas elecciones que haya cuatro personas de tanta relevancia en los partidos, yo creo que puede inclinar la balanza de un lado a otro, incluso también los que lo tenían muy claro, igual cambian de opinión. Y esa gente, esos son muchos españoles, que van a ser decisivos en las elecciones y que están esperando a conocer los argumentos de cada uno de los partidos que se van a reflejar en ese debate. En sus manos un reto profesional al filo de las elecciones generales, moderando un debate en el que Vicente Valles y Ana Pastor van a trabajar juntos, no solo para dar la palabra y el turno a los políticos, también para lanzarles preguntas con un objetivo claro. Conseguir que sea un debate dinámico, que sea un debate flexible y que sea un debate que genere el uso social que requerimos los votantes, que es que los candidatos a la presidencia del gobierno expliquen bien a los españoles qué es lo que nos ofrecen para la próxima legislatura. Los espectadores de La Sexta o de Antena 3 o de Onda 0, los oyentes, van a poder confrontar cuatro modelos y eso es lo que vamos a intentar, que la gente salga más informada de un debate tan importante. Todo lo verán aquí y sucederá aquí en este plató, donde ya se trabaja contrarreloj el lunes 7 de diciembre.